Hoy estamos haciendo entrega de 360 juguetes a dos comunidades del estado de Carabobo, la comunidad de Palma Sola y Bellomonte. Hasta aquí trasladamos los niños y niñas para hacer la entrega de ese preciado obsequio. Seguimos trabajando y seguimos dando todo por el todo a nuestro pueblo para lograr esa felicidad que nuestros niños y niñas se merecen en este momento tan bello como es diciembre con la llegada de nuestro niño Jesús. ¡Gracias!